Pero que la mano, es el San Juan algo feliz, ahí, seguimos, muévelo, vamos allá y vamos a la señora Rosa, felicidades, pero felicidades que era mi día, y nosotros somos, para, y ahora, mi saboncita, 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 mi Hoy de amor no se puede morir, que no me quede lo que es más De que lo suerte no vale la pena, que no me quede lo que quede Hoy de amor no se puede morir, que en este mundo no te voy a matar Que el distinto no hay que ir a un crecer, que la viviente es igual Que el viviente es mi corazón Y todo por la mano arriba, acá arriba Y se dio una vueltecita, se dio una vueltecita Se dio una vueltecita, se dio una vueltecita Seguimos, seguimos los palcos y seguimos los palcos Y ahora, y aquí, y allá Y allá, y acá, y aquí, y bueno, se puede ser, ya, y yo, ahí Señor abrocita, felicidades Y que se ha muchos años más Que viva y que beba, claro El amor es así Desde que te conozco Arreglas de sentir Lo que es en tu casa Lo que hace en tu vida Si tú creas que me muero La gente es junto a mí Yo no puedo volver a pensar en tu vida El amor es así Sé que somos amigos Pero quiero intentar Susurraciones de mi postura Que con mis pensiones Esta noche es el momento Que conmienzo que por fin Aparece el tiempo que fue Que tiene contigo Se que he cortado el cielo Ninguna nube, mi nombre Mirando a una persona Pero que alabando Es el ritmo de mi corazón Y encima sigue Comienza Es el ritmo de mi corazón Así Y si yo me despido La vida Y sígueme esta línea Ajá Pero recibimos cariño Claro Que nada no es así Que es como una sorpresa Lo que diga la gente A mí no me interesa Solo tienes Esos motivos Es lo que nunca has tenido Yo me quedo Por aquí Por la noche La paso Me había conocido Sin que he cortado el cielo Ninguna nube Y no me interesa Es una canción Que tiene la mano Es el ritmo de mi corazón Y dime si me escucha Ya solo tienes Lo que diga la gente Y no me interesa No me interesa Es un ritmo de mi corazón Así El pecho al lado del cielo, en una nube mi nombre, en tu mirada una canción, se ve la mano. Es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón. Rosita la conoce, son muy especial, con la mamita rosa, que es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón. Está mirando la transmisión, Rosita, y con las palmas arriba, ¿qué saben? Rosita la conoce, son muy especial, con la mamita rosa, que es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón. Rosita la conoce, y con las palmas, el líder transforma al corazón, es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón. Señorita la conoce, son muy especial, es el ritmo de sharedurgo con l'amor y de mi corazón, es el ritmo de mi corazón, es el ritmo de mi corazón. ¡Fiesta! Felicia de los hilos ¡Fiesta! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venando! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venando! El teléfono dice que tú y no estás ¡Aloj! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venando! ¡Fiesta! ¡Fiesta a Clockíbal y el de mi club, que desce y la BAUHA choixna! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venando! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venido! En锁 Bellopóоп! ¡Fiesta de Silva! ¡Fiesta de Silva, y Únimo que está venido! ¡Fiesta de Silva, en Únimo que está venido a Boca! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!